Quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón, lo compartí en alguna reunión en la iglesia en Calle Salta, pero quiero transmitirte este mensaje para vos que sos joven y que estás empezando a hacer una tarea en tu vida, que estás empezando a proyectarte en tu futuro. Quizás has venido por primera vez hoy y has traído muchas cosas contigo. Quiero animarte también a vos que has venido por primera vez y decirte que con Dios se pueden hacer las cosas, decirte que con Dios se pueden alcanzar metas, decirte que con Dios se puede alcanzar lo imposible. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y quiero que me acompañes al libro de Neemías, capítulo 4, vamos a leer, verso 1 en adelante. Pero para aquellos que no conocen la historia de Neemías, Neemías fue llevado cautivo y se convierte a través del tiempo en el copero del rey, alguien de confianza para el rey, quien probaba el vino para ver si el vino no tenía veneno, entonces se lo daba. Si él se caía muerto, entonces se vino, no se lo daban al rey. Esa era la tarea de Neemías. Pero Neemías a través del tiempo y la gracia de Dios vino sobre él y cayó justamente en gracia delante del rey, cayó en una alta estima delante del rey. Y en un momento vinieron con ciudadanos de Neemías y él le preguntó por su ciudad, le preguntó por Jerusalén. Y le dieron un panorama de su lugar que estaba destruido, las puertas quemadas a fuego, que todo estaba en ruinas, había crisis. Y Neemías dice que se puso a orar a Dios, que su semblante cambió. Y en una de las ocasiones, como tantas, se acercó al rey a llevarle el vino. Y el rey le habló y le dice, Neemías, ¿qué te pasa? Ese semblante que vos tenés, esa cara que vos tenés, no es de que está de enfermo. Algo te pasa, te conozco. Entonces Neemías le declara al rey. Le declara al rey lo que había sucedido. Y le pide al rey, me llama la atención que dice que estaba la reina, al lado del rey, estaban ambos. Y él le declara a los dos, le dice la situación y le pide que lo dejara ir. Que lo dejara ir a su ciudad para poder edificar los muros, para poder restaurar las puertas. Y el rey le dio cartas para que le dieran la madera. Y Neemías empieza a reconstruir el muro, los portillos empezaron a ser cerrados. Usted dice, Neemías, estás en la tarea de reconstruir el muro. Decí conmigo, una tarea. ¿Sabes qué? Vos que estás aquí en esta noche tenés una tarea, una tarea de construir tu vida o reconstruir tu vida. No sé en qué condición estás, no sé cómo has llegado, no sé cómo es tu entorno, no sé cómo es tu casa, pero yo quiero decirte, hay una tarea por delante. Hay gente que te necesita, hay una ciudad que te necesita, hay un barrio que te necesita, hay una familia que está alrededor tuyo que te necesita verte reconstruir o verte construir. Te animás a decirle al del lado, hay gente que te necesita. Y Neemías vio esa necesidad, esa necesidad de cambiar lo que estaba alrededor de su casa, porque su casa era Jerusalén a pesar que él estaba lejos. Él necesitó cambiar y dice que cuando él decide eso, empiezan a construir cada uno en su tarea, en sus lugares. El capítulo 3 nos habla de todo eso, cómo fueron cerrando diferentes lugares. Pero el capítulo 4 dice, cuando oyó Zambalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, subirá una zorra y lo derribará. ¿Sabés qué? Hay un sistema que cuando vos querés emprender algo, cuando vos querés capacitarte, cuando querés estudiar una carrera, cuando querés progresar económicamente, cuando querés establecer una familia correctamente, un noviazgo, casarte, tener hijos, tal cual como la palabra de Dios lo manda, va a haber un enemigo, un sistema que te va a criticar, va a haber un enemigo llamado infierno que te va a querer destruir, que no va a querer que vos avances. ¿Y sabés qué? Lo primero que te va a sacar a luz tu pasado. Lo primero que te va a decir lo que vos querés hacer es imposible. Lo que vos querés hacer no lo vas a poder lograr, no tenés la fuerza, tenés una historia que no te ayuda. Mirá a tus padres, mirá las finanzas que tenés, mirá cómo estás viviendo, mirá todo lo que tenés encima. Vos pensás que vas a poder borrar todas las macanas que te mandaste hace tiempo atrás y vas a poder lograr hacer eso, no vas a poder. Y esas voces incorrectas vienen a hablarte, vienen a decirte no vas a poder. Pero yo en esta noche te digo en el nombre de Jesús, todo lo que te propongas, si le crees a Dios, lo vas a lograr. Todo lo que te propongas, si le crees a Dios, lo vas a alcanzar. Pero hay un requisito, decir conmigo, un requisito. Ese requisito es orar a Dios, consultar, preguntarle a Dios. Dice la Biblia en el verso 4, dice, oye, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Neemías se levantó con una palabra en su corazón. Neemías decretó una sentencia. La Biblia dice, por cuanto no se decretó sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre se vuelve a lo malo. ¿Por qué? Porque se cree esos pensamientos incorrectos, esas palabras incorrectas que el sistema manda, si uno no las rechaza, si uno no las cancela y dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, Señor, yo lo decreto ilegal. Lo que me están diciendo es ilegal. No va a favor de tu palabra, va en contra de tu palabra. Yo no le voy a creer. Yo me voy a jugar por vos. Entonces es ahí donde la palabra de Dios empieza a funcionar y el corazón se vuelve a Dios y no a lo malo. Neemías hizo eso. Dijo, oye, oh Dios mío, mirá lo que me están diciendo, mirá lo que están hablando, mirá lo que están declarando sobre mi vida. Yo te pido que lo que ellos declaren se vuelva hacia ellos porque tú me dijiste que voy a poder edificar el muro. Yo oré a vos primero y vos me dijiste que vaya, que me ibas a brindar todo lo necesario para reconstruir ese muro. Señor, yo creo en tu palabra y en tu palabra avanzo. Y ¿sabes qué? Esos enemigos fueron apartados. Esas palabras fueron canceladas. Ese sistema no tuvo autoridad sobre la vida de Neemías y sobre lo que edificaban el muro. ¿Cuáles son las palabras que te están hablando? ¿Cuáles son las circunstancias que te están diciendo que no? ¿Cuáles son aquellas cosas que te dicen no lo vas a lograr? ¿Cuáles son aquellas personas que se burlan de ti? Ah, que no, que vos pensás que porque vas a la iglesia. Vos pensás porque orás una vez al día. Vos pensás porque haces un devocional. Ah, pero no, eso no funciona. Eso no lo vas a lograr. Lo que vos querés es imposible. ¿Cuántos han tenido esas voces? Yo quiero decirte, si decretas sentencia sobre la obra mala y no le crees a esa palabra y le dices Señor, yo creo en ti, lo vas a lograr. Lo vas a alcanzar. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tienes un objetivo claro de lo que quieres? ¿Tenés una meta clara a dónde querés llegar? Los universitarios, ¿tenés una meta clara? ¿Qué carrera? Aquellos que están por entrar al secundario, perdón, a la universidad y están allí, que sí, que no. ¿Tenés una meta clara? Aquellos que quieren formar una familia, ¿tenés una meta clara? ¿Cómo querés que sea tu familia? ¿Cómo querés que sea tu esposo, tu esposa? ¿Vos tenés una meta clara? ¿Cómo querés enseñar a tus hijos? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés lograr en tu trabajo? ¿Cómo querés serlo? ¿Tenés una meta clara? Algunos me hacen... No sé si me dicen que sí, más o menos, quizás, tal vez. Neemías tenía una meta clara, tenía un objetivo y caminó en pos de eso, creyéndole a Dios. A pesar de las voces extrañas, a pesar de los comentarios incorrectos, Neemías siguió adelante. Decí conmigo, siguió adelante. Dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Decí conmigo, ánimo. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes ánimo, cuando tú tienes expectativas, puedes lograr las cosas. A mí me llama la atención, tengo la posibilidad de hablar con mucha gente en la oficina, junto a los pastores, el pastor Pablo, el pastor Sergio, Miguel, el pastor Juan. Estamos allí atendiendo muchos casos diferentes. Y me llama la atención cómo cuando una persona tiene un problema, lo primero que le dicen los médicos está depresivo. Es el estrés, el estrés del estudio, el estrés del trabajo, el estrés del sistema. Ay, no, pero es depresión por el estrés. Tomate esta pastillita mágica y ya vas a ver cómo vas a salir adelante. Yo me pongo a ver a veces jóvenes de 20, 25 años, 18, que están estresados. Estresados porque en el trabajo le dijeron que no. Están estresados porque una materia le fue mal. Están estresados porque de repente no congeniaron con su esposa y tuvieron una discusión. ¿Sabes qué? La vida no termina allí. Pide perdón, arrepiéntete, cambia. Amígate con tu esposa, vuelve a estudiar, levanta la nota. Si te dicen que no en el trabajo, vuelve a intentarlo. Créele a Dios, Dios te va a bendecir. Pero no puedes estar triste. Tienes que recuperar tu ánimo, tienes que recuperar tu confianza, tienes que recuperar tu fe, tienes que recuperar la confianza en Dios porque no estás luchando solo, no estás viviendo solo. Tienes una cobertura de bendición, tienes un Padre amoroso que va contigo a donde quiera que tú vayas y lo que la planta de tus pies pise será tuyo. Si te atreves a creerlo, lo vas a conquistar, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Pero debes tener una meta clara y no perder tu objetivo. No perder a dónde quieres llegar o qué cosas quieres alcanzar. Dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los diásdot, que los muros de Jerusalén eran reparados. ¿Eran qué? Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, otra vez se enojaron. ¿Ves? Cada vez que vos decidas avanzar y empieces a lograr, un sistema te va a decir que no. Situaciones van a aparecer y te van a decir que no. Y conspiraron todos a una para venir y atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos, decí conmigo, oramos. A nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardias contra ellos de día y de noche. El poner guardias, el orar a Dios de día y de noche, es estar atentos. Como algunos que me están mirando allí. Tócalo el que tenía al lado y decirle, tenés que estar atento. Es prestar atención. Porque no siempre, no siempre las situaciones que te vengan a tu vida van a ser necesariamente malas. Cuando el diablo no puede voltearte, cuando el diablo no puede hacerte caer, te va a querer acelerar. Te va a querer acelerar para que tropieces y caigas. Por eso tienes que prestar atención. Por eso tienes que orar a Dios. Por eso tienes que buscar un consejo. Tienes que buscar una cobertura. Por eso es que tienes que estar atento y no andar distraído. Sino prestar atención a lo que Dios dice. Y aprender a esperar los tiempos de Dios. ¿A cuánto le cuesta esperar? El 99,9% hizo con la mano. A todos nos cuesta esperar. Pero ¿sabés qué? La Biblia nos habla que si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros descansamos en Dios, depositamos nuestra ansiedad, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para tu sueño. Hay un tiempo para tus cosas. No te desesperes por lo que digan o lo que puede pasar. Dios está con nosotros. ¿Sabes qué? Vino uno de ellos llamado Judá. Y vino y dijo, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho, el verso 10. Y no podemos edificar el muro. Judá estaba al lado de Neemías. Estaban trabajando y habían llegado a la mitad. Habían llegado a la mitad del propósito. Habían llegado a la mitad del sueño. Habían llegado a la mitad de aquellas cosas que querían lograr. Y vino uno cercano y le dijo, no podemos. Están cansados. Mirá, los escombros son muchos. Son muchas cosas las que pasamos. Son muchas cosas las que vivimos. Ya no tenemos fuerzas. Ya no podemos. Había escuchado aquellas voces incorrectas. ¿Ves lo que genera una voz incorrecta? Dice que los enemigos no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares, volveréis ellos caer sobre vosotros. Que ellos iban a venir, los iban a atacar, iban a destruirlos, los querían matar. Pero en esta noche, si estás acá, ¿cuántos están acá? Hay algunos que no. ¿Cuántos están acá? Yo vine a advertirte. Porque Dios nunca te va a dejar desamparado. Dios siempre te va a advertir. Vienen los mejores días para tu vida. Vienen los mejores tiempos para ti. Vienen las mejores notas en tus exámenes. Vienen los mejores promedios, las mejores promociones en tu trabajo. Vienen los mejores tiempos en tu noviazgo, en tu matrimonio, con tus hijos. Vienen los mejores tiempos. Yo quiero declarártelo en esta noche, pero te advierto hoy, te advierto para que estés atento, para que no te desesperes, para que no te deprimas, para que no estés estresado y sigas haciendo la obra. Vendrá el enemigo como un río, pero Dios levantará bandera y dirá, este hombre, esta mujer, es territorio mío. No lo pueden tocar. No pueden contra ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Estás advertido en esta noche. Vendrá el enemigo. Querrá matarte, querrá destruirte. Querrá que abandones, querrá que dejes, pero Dios levantará una bandera a tu favor. Vendrán y te avisarán. ¡Aleluya! No ignores las maquinaciones del diablo, dice la Biblia, en segunda de Corintios. No ignores para que el diablo no te saque ventaja, para que no te gane territorio. El enemigo tenía pensamientos para dañar, para destruir, para matarlos y que la obra no se haga más. Hay una obra grande que tienes que hacer. Hay gente que necesita escuchar del Evangelio. Hay gente que necesita escuchar una palabra de fe. La gente tiene necesidad de oír. Escucha muchas voces incorrectas de fracaso, de imposibilidades, de tristeza, de violencia, de droga, alcohol, inmoralidad. Tantas cosas que se escuchan afuera. La gente necesita escuchar una voz de esperanza. Decir que sí, se puede, pero con la ayuda de Dios. Por eso es que tenemos una obra que hacer. Por eso tenemos una obra que hacer. ¿Te animás a decir conmigo, tenemos una obra que hacer? Dice el verso 13, el 12, perdón. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordado del Señor grande y temible, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Lo primero que hizo Neemías cuando fue advertido, dice que tapó los lugares bajos, puso gente detrás del muro, puso gente en los lugares abiertos. ¿Cuáles son aquellas cosas que sos débil? ¿Cuáles son aquellas áreas que sos débil? ¿En el enojo? ¿En las malas palabras? ¿En la mentira? ¿En el engaño? ¿En la pornografía? ¿En el alcohol? ¿En la droga? ¿Cuáles son las partes que tenés débiles en tu vida? Porque el enemigo no va a venir a dañarte en donde vos y yo somos fuertes. No va a venir a quererte invadir, a querer tomar tu territorio por el lugar donde vos sos fuerte. Va a venir por donde vos y yo somos débiles. Va a venir por aquellas cosas donde te cuestan. Yo era una persona que me enojaba mucho. En realidad no me enojaba, me gustaba pelear. Entonces me decían, ¡ay! Y yo ya enseguida peleaba. Y Dios tuvo que tratar mucho con eso conmigo. Mucho, pero mucho. Mucho tuvo que tratar Dios con eso. Y, ¿sabés qué? Cuando yo volví a la iglesia, cuando volví a Dios después de varios años haberme alejado, me tocaron situaciones dentro de la iglesia. Me tocaron situaciones donde mi señora me agarraba de la pierna y me decía, ¡gordo, tranquilo! Aunque no era gordo, era flaquito así. ¡Tranquilo! Y yo le decía, ¡a este lo reviento! No me importa, me voy, pero le bajo todos los dientes. ¡No, pará, tranquilízate! Y encima por algo que yo no había hecho, ¿te imaginás vos? ¿Te imaginás vos lo que...? Y Dios me tuvo que moldear. Y las presiones que tenían no eran por otra cosa. Eran por ese lado y por otros lugares débiles. Pero un día me acuerdo que fuimos a una reunión de líderes y fuimos al Hotel Virrey con los pastores. Tuve el privilegio de que el pastor Carlos, el pastor Sergio me invitaran y estuve allí. Y recuerdo que en la cochera del estacionamiento del Virrey, por alguna razón me dejaron entrar con mi vehículo ahí. ¿Y a quién me crucé en la cochera del estacionamiento? A esa persona. Y recuerdo que no sé qué me dijo. No sé qué me dijo, sinceramente. Pero yo lo que recuerdo es que lo agarré del cuello y lo puse contra la pared. Y cuando me di vuelta, ¿quién tenía al lado mío? Al pastor Carlos. ¡Hijito! ¿Qué pasa acá? Lo reviento, pastor. Y recuerdo que el pastor nos separó allí y me agarró, me senté en un cordoncito que había allí en el estacionamiento. Y le dije, pastor, no puedo dominar eso. Me cuesta. Y más con esta persona que me hizo la vida imposible siempre. Siempre. No puedo. Y el pastor Carlos me dijo, Cristian, es una escuela para vos. Y el diablo nunca te va a querer invadir, quitarte la paz, robarte tus sueños, robarte tu ministerio por el lugar donde vos sos fuerte. Va a venir por donde más te cuesta. Va a venir por aquellas partes bajas, aquellas partes abiertas, aquellos rincones donde nadie ve, donde nadie oye. Por ahí va a venir. Y yo dije y declaré una palabra, le dije, pastor, ore por mí. Porque esto no tiene que tener autoridad sobre mi vida. Esto yo lo hacía en el mundo, pero yo en Dios no quiero hacerlo. Si tengo que pelear con alguien, voy a pelear con demonios y contra el infierno, pero no contra la gente. Y recuerdo que el pastor oró por mí. Yo descubrí, como predicó el pastor Miguel hace dos sábados atrás, si no me equivoco, descubrir aquellas cosas que somos débiles. Hablar sobre aquellas cosas, pero no a cualquiera, al amigo del barrio, al otro que se te cruza cuando te vas a comer un lomito, una hamburguesa. Che, me pasa esto, vos sabés que yo hago esto. No. Hay pastores, hay líderes confiables que van a orar por vos, te van a dar una palabra, van a establecer sobre tu vida una cobertura. Van a establecer sobre ti una palabra de bendición y no de juicio y te van a animar a que cambies. Neemías hizo eso, reforzó las partes débiles, reforzó aquellos lugares que eran vulnerables, aquellos lugares donde el enemigo se podía meter, aquellos lugares donde el enemigo podía invadirlos. Yo no sé cuáles son, pero te animo hoy en el nombre de Jesús que te levantes, que pelees por tu carrera, que pelees por tu familia, que pelees por tu esposa, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá, por tus compañeros de colegio, por tus compañeros del barrio, tus amigos, tus vecinos. Levántate hoy en el nombre de Jesús, fortalece esos lugares débiles donde el diablo te quiere traer culpa, donde te quiere intimidar, donde te quiere destruir. Levántate en fe porque estamos activos, peligrosos para el infierno, para hacerle daño al infierno, para llenar este auditorio de gente nueva para Cristo. Eres útil, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Dios, acuérdense del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, por tus carreras, por tu papá, por tu mamá. Pelea por aquel que necesita de Dios, pelea por aquel que está en la calle y que viene borracho, que sale de un boliche porque no tiene sentido su vida. Por aquello debe levantarte y pelear, debemos levantarnos, por eso son los encuentros, por eso el retiro de universitario, por eso el congreso el 19, 20 y 21 de septiembre, por eso los grupos de crecimiento, por eso las campañas en diferentes lugares como tuvimos ahora en la isla de los patos, por eso, por eso, porque estamos peleando por una generación, estamos peleando por el destino de la gente. Nehemiah sabía que si reconstruía el muro de Jerusalén, si reconstruía los muros le iba a dar protección, le iba a dar una identidad, le iba a dar esperanza, le iba a dar un nuevo motivo por seguir adelante. Esa es una tarea que debemos cumplir, cada uno en el lugar en donde estamos. Mirá lo que tenés al lado, tocalo y decirle, vos tenés un lugar por donde pelear. Ahora, qué interesante, el verso 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Decí conmigo, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro y los acarreadores y los que cargaban con su mano, trabajaban y en la otra tenían la espada. Decí conmigo, la espada. Decí conmigo, palabra contra palabra. Recién dijimos voces incorrectas. ¿Sabes cómo le ganas a las voces incorrectas? Declarando una voz correcta. ¿Sabes cómo vences el argumento incorrecto? Con un argumento correcto. ¿Sabes cómo vences aquellas voces de imposibilidades? Con palabra de posibilidades. No puedo, si puedes. No puedo, si puedes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ay, pero no tengo, no tengo, no me alcanza. Si obediente a Dios, ya verás cómo Dios suplirá todo lo que os falta. Y no todo lo que os falta, un poquito, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Dios se puede. No, pero que yo soy el único en mi familia. Yo hoy que soy solo. Mentira, eres el primero, porque si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Yo no sé si lo vas a ver en vida, o cuando te mueras, servirá que ellos vengan a Cristo. Pero que van a venir, van a venir. Que va a llegar, va a llegar. Que lo vas a alcanzar, lo vas a alcanzar. Porque todo tiene su tiempo. Y todo lo que quieres, lo que anhelas, lo que sueñas, por lo que estás peleando hoy, hay una hora marcada para ti. Los enemigos se dieron cuenta que Dios estaba en favor de ellos. Pero ellos no se relajaron. Ellos siguieron trabajando. Seguían acarriando los escombros, seguían poniendo piedras, pero tenían la espada también. Estaban dispuestos a todo. No te relajes. Lleva la espada en tu corazón, no en tu mano. Lleva la espada que es la palabra dentro tuyo. Que esté continuamente en tu boca, constantemente, para cuando escuches esas voces incorrectas y te digan, no puede, tú le digas, sí, sí puedo. El tiempo que Dios ha estipulado para mí se va a cumplir. Hay una promesa sobre mi vida, hay una promesa sobre mi familia, hay una promesa sobre mi ministerio, hay una promesa sobre mi profesión. Y yo creo que esa promesa va a llegar. Va a llegar. Lo voy a alcanzar. Decí conmigo, lo voy a alcanzar. No sé cómo estás hoy, no sé cómo has venido. No sé cuál es tu historia. Algunas las conozco, otras no. Pero conozco un Dios grande. Y yo quiero hacer mías las palabras de Neemías y declarártela en esta noche que te animes en el nombre de Jesús. No temas delante de este sistema. Levántate. Pelea. Pelea por tu familia. Pelea por lo que crees. Pelea por lo que quieres. Pelea por lo que estás trabajando. Pelea por lo que estás estudiando. Pelea por lo que has soñado. Pelea. Acuérdate de Dios grande y temible, fuerte en batalla, que está de tu lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué sistema podrá contra nosotros? ¿Sabes? Quizás has venido hoy por primera vez. O quizás hace tiempo que vienes. Y has venido quizás luchado, trabajado. Diferentes situaciones te han invadido y has querido bajar los brazos. Yo quiero decirte hoy, levántate en el nombre de Jesús. Hazlo parte a Jesús de tu vida. Créele a Dios porque vale la pena invertir tus años en Dios. Vale la pena invertir tu adolescencia, tu juventud, tu madurez. Los años que tengas, que te queden por vivir, vale la pena invertirlos en Dios. Yo también un día quise bajar los brazos. Y no un día, varios. ¿Me dejas hablarte del corazón? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Gracias por los 50 que me dijeron a mí. Más de una vez, yo quise bajar los brazos. Muchas de esas veces fue testigo mi esposa. Otras veces, solamente mi almohada. Y de renegar por diferentes situaciones, diferentes cosas. Y decir más sí, ¿para qué? No tiene sentido. Si mirá, al final, no vale la pena. Voces incorrectas. Pero un día me acordé. En realidad, cada vez que quise bajar los brazos, cada vez que quise renunciar, cada vez que quise y decía, pero yo voy a ser bueno, voy a ir a la iglesia, pero ya, ¿para qué predicar? ¿Para qué hablar? ¿Para qué preocuparme por el resto? ¿Para qué? Si al final, voces incorrectas. Cuando decía eso y me arrodillaba ahora, él decía, Señor, no puedo más. Señor, estoy cansado. Me molesta esto, ya no quiero. Recordaba un día, mediado de semana, 18, 30 horas, entrando por esa puerta. El auditorio no estaba como está ahora. Recuerdo que había muchas banderas cruzadas aquí. Había un mapa mundial en medio. La plataforma vieja, las cortinas estaban para arriba porque estaban limpiando, estaban acomodando aquí. Y yo le dije, Dios, no doy más. No puedo seguir más. No tengo ganas de vivir. No tengo sueños. No tengo ganas de seguir adelante. No veo por qué luchar. No tiene sentido mi vida. No tengo ganas de seguir adelante. Y le dije, Dios, si vos existís, acá estoy. Ahí. De ese costado. Y recuerdo que me apoyé en la plataforma. Le dije, acá estoy. Yo quiero sentirte. Yo sé que tengo que cambiar estas cosas donde yo soy débil. Yo sé que en esto estoy equivocado porque conocía de Dios. Me nací en un hogar cristiano. Dios me devolvió. Dios me devolvió familia. Me devolvió esposa. Me devolvió expectativas. Me devolvió la fe. Me devolvió la esperanza. Me devolvió los sueños. Me devolvió el ministerio. Me devolvió todo lo que Él me había prometido un día. Él me lo devolvió y voy por más. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Si Dios me restauró a mí, también te restaura a ti. Si Dios prometió algo en mi vida y lo está cumpliendo, también lo va a cumplir en tu vida. No te digo que es ausencia de lucha. Al contrario, habrá lucha, habrá presiones, habrá situaciones. Pero Dios te va a levantar. Dios te va a honrar. Dios te va a proveer. Dios te va a sanar. Dios te va a librar. Dios va a tocar tu vida. Y nunca más serás el mismo. Acuérdate del Dios grande. ¿De dónde te rescató? No bajes los brazos. Levántate. Porque lo mejor está por venir. Aleluya. Lo mejor está por venir. Vengan los músicos, por favor. Neemías, capítulo 6. Verso 14. Ora Neemías y le dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Zambalat. Conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Neoidas, profetiza de los otros profetas que procuraban infundirme. ¿Qué? ¿Qué querían infundir? Miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días. Algo imposible. A pesar de las presiones, a pesar de las luchas, a pesar de las cosas que querían intimidar y sembrar miedo, el objetivo fue alcanzado. La promesa fue cumplida. El sueño fue alcanzado. Aunque te parezca imposible. Aunque te parezca lejano. Créelo porque llega. Créelo porque lo vas a alcanzar. En 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. No es con tus fuerzas. No es con tu habilidad. No es con tu talento. No es con Dios. 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 Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Antes de orar. Aquellos que han venido hoy por primera vez. Que están aquí y han venido en esta noche. ¿Pueden levantar su mano? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuántos? Qué bueno. Sean bienvenidos. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A ustedes que han venido por primera, segunda vez y que nunca le han dicho adiós. Ay, Señor. Parece que me hubiesen hablado a mí. Tantas voces incorrectas escuché y... Y hoy estoy escuchando una voz que me dice que puedo. Yo quiero lograr esas cosas. Hay un primer paso. Decirle, Señor, yo quiero que entres a mi vida. Y me encantaría orar por vos, aquellos que levantaron su mano. Si pueden venir aquí adelante, le vamos a recibir. Y me gustaría que oramos juntos. Aquellos que nunca le dijeron, Señor, yo quiero que entres a mi vida. Venga aquí adelante. Yo quiero orar. Aquellos que tienen sueños inconclusos. Aquellos que tienen situaciones que parecen que son imposibles y no encontraban la manera. Y hoy llegaron y dijeron, hay una manera. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Le damos un aplauso fuerte a esta gente bella, valiente, valiente. Gracias. 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 Gracias.